Así es, y la diócesis de Chocica cumplió 19 años de fundación al servicio de la evangelización y lo celebró con una misa a la que asistieron los feligreses masivamente. Más de 600 fieles participaron en el 19º aniversario de creación de la diócesis de Chocica. Monseñor Norberto Strohmann, obispo de esta jurisdicción, celebró la misa en el atrio de la catedral. Durante su homilía, el prelado resaltó que las parroquias tienen que ser presencia viva de la misericordia del Señor frente a los demás. Nuestra iglesia la necesita no solo en el sentido físico, lo necesita también en el sentido que nuestra fe, si no queremos que se evapore más, necesita de testigos, necesita de presencia en escuelas y colegios, universidades, necesita en nuestra sociedad de hoy, que se lo anuncie, que nos preparen. De esta manera, Monseñor Strohmann pidió al Señor que nos regale su espíritu de misericordia, como lo hizo con San Martín de Porres. Como ha integrado su fe, su cercanía por Cristo, sus lágrimas delante de la cruz, por agradecimiento y por sufrir con los míseros. Pidámosle, Señor, danos algo de tu espíritu, el espíritu de misericordia que ha guiado a San Martín de Porres. Al término de su homilía, el Obispo de Chosica clausuró el Año de la Vida Consagrada, agradeciendo la labor misionera de quienes la conforman. Muchas gracias en nombre de la iglesia. Estoy seguro que ustedes cuentan, también en tiempos donde la vida consagrada sigue estando en búsqueda, autenticidad como en la vida de San Martín. A la misa también asistieron sacerdotes y religiosas de diferentes parroquias. La imagen de San Martín de Porres, patrono de la diócesis de Chosica, encabezó esta celebración eucarística. ¡Gracias!